¿Dónde estamos? Plaza Cataluña, centro neurálgico de Barcelona, ¿no? Ahora todos conocemos Plaza Cataluña porque es el centro de Barcelona. Pues bien, vamos a viajar en el tiempo, vamos a irnos hasta antes de 1850, ¿vale? Vamos a viajar un siglo y medio atrás. Plaza Cataluña en 1850 no existe, ¿vale? De hecho, Plaza Cataluña, esta zona de aquí, no es ni siquiera ciudad de Barcelona. Hasta 1850, Barcelona consiste en tres barrios detrás de la muralla. ¿Qué barrios son? Los tres barrios antiguos. El gótico. El borne. El borne. Y el raval. Exacto. Barcelona es esos tres barrios, hay una muralla y todo es dentro. Con motivo de la industrialización, ¿vale? El movimiento de industria de Barcelona es muy grande y entonces poco a poco la ciudad se llena de gente y es necesario ampliar la ciudad, pero tenemos una muralla. ¿Qué deciden hacer? La muralla, tiran la muralla. La muralla se cae en la década de 1850 y Barcelona empieza a crecer y entonces todos los pueblos, por aquel entonces, Gracia, Vila de Gracia, Sarriá, todos esos pueblos, ahora con la expansión de Barcelona, pasan a ser barrios de Barcelona. Pero en 1850 esto no es ni siquiera Barcelona, por eso además Barcelona es una de las ciudades con más edificios modernistas de todo el mundo. De hecho es la ciudad con más edificios de toda España. Pero además esta calle tiene una cosa especial y es esta fuente de aquí. ¿Alguien sabe por qué es famosa esta fuente? Es una fuente de canaletas, ¿vale? Y es famosa porque aquí celebran sus triunfos los aficionados de un equipo de fútbol. ¿De qué equipo? ¿El Real Madrid? El Real Madrid, claro que sí. El Barça. El Barcelona, ok. Exacto. El Barça celebra, los aficionados del Barça celebran sus triunfos en esta fuente. ¿Y por qué en esta fuente si es tan pequeña? Me preguntaréis, ¿por qué anda que no hay fuentes bonitas y grandes en Barcelona para celebrar títulos? Porque el Barça, bueno, este año no, pero normalmente gana títulos. Pues tiene una historia, ¿por qué esta fuente? ¿Vale? Vamos otra vez a un siglo atrás, inicios de la Liga Española. Y en Barcelona, en aquel momento, pues no hay tantos bares. Por supuesto, no hay teles en casa y muy poca gente tiene radios en su casa. Entonces, si me gusta el fútbol, ¿cómo me entero de un partido de fútbol? Pues porque justo aquí enfrente, en aquel momento, había la redacción de un periódico de Barcelona. Y entonces, cada vez que había partido de fútbol, sacaban una pizarra e iban anotando los resultados. Entonces, la gente se reunía en esta zona de aquí para ver las pizarras y ver cómo quedaba el resultado. Esta fuente ya estaba aquí. Entonces, cuando era partido importante, el Barça jugaba a la Liga o jugaba a la Copa del Rey. Entonces, se reunían todos. Y si el Barça ganaba, entonces venían rápidamente a celebrar su triunfo en esta fuente. ¡Vale!